Música Lo que vamos a presentarles a ustedes es un objetivo, una de las metas quizás más importantes en el Plan Nacional Hídrico que consistía en contar con el inventario nacional de humedales. Un objetivo complejo pero de una gran trascendencia y la Comisión Nacional del Agua realizó, más bien se apoyó para realizar este objetivo en muchas instituciones de prestigio nacional y mundial. Entonces este inventario se realizó con la participación principalmente de la UNAM y encabezó este esfuerzo el doctor Fernando González Villarreal por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM. La responsabilidad de hacer este primer inventario nacional de humedales. Los humedales son un ambiente que es de transición entre los ambientes acuáticos y los ambientes terrestres. Incluyen zonas de inundación, zonas de riberas de los ríos, de los lagos, incluyendo algunas de las zonas de marisma y de las lagunas litorales. Son ecosistemas que guardan una gran participación, una gran parte de la biodiversidad en México y tienen distintas utilizaciones también para acuacultura, para la ganadería y para otras partes. Se dice que para poder preservar, conservar un recurso, lo primero que hay que hacer es conocerlo y el objetivo fundamental del Inventorio Nacional de Humedales es conocer precisamente la extensión de estos ecosistemas en todo el territorio nacional. Voy a tratar de darles una síntesis muy apretada de qué consistió el trabajo que hicimos y los resultados fundamentales. Siguiente, la transparencia, por favor. Entonces, tenemos básicamente tres distintos tipos de escalas. Uno a nivel nacional, tenemos hoy un mapa que puede resumir, podemos entrar a un mapa y poder encontrar todos estos humedales, los 6.454 humedales del territorio nacional. Podemos encontrar una buena parte de las características que tienen estos mismos. Y tenemos una metodología que nos cubre a nivel nacional, a nivel de las 13 cuencas hidrológicas y a nivel de muchos sitios. Gracias por ver el video.